El voto en blanco es una muestra de indignación de los colombianos que están cansados de la clase política tradicional. ¿Cuáles son sus efectos jurídicos si esta opción democrática llega a ganar en las próximas elecciones? Aquí les contamos. ¿Ha escuchado frases como estas hacia la clase política que quiere llegar o está en el poder? Prometen, prometen y al final no cumplen nada. Me parece que es justo cambiarla. Son puras promesas vanas. La indignación del ciudadano porque algunos políticos prometen para subir al poder y luego no cumplen, deja un sabor agridulce. Por esta razón el voto en blanco en encuestas y en las urnas cobra mayor fuerza. El voto en blanco significa el rechazo de los ciudadanos frente a los candidatos que se están postulando en ese momento en la contienda electoral. El registrador delegado para asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, respondió a algunos interrogantes. ¿Cuántos votos se necesitan para que gane el voto en blanco? Si la mitad más uno de los votos válidos en una elección son en blanco, la elección se tiene que repetir por una vez. ¿Qué pasa si el voto en blanco gana en las elecciones al Congreso? Deberán repetirse por una sola vez esas elecciones con los partidos que hayan pasado el umbral. ¿Qué pasa si el voto en blanco gana las elecciones presidenciales? Se deberá repetir por una sola vez con candidatos diferentes. Jairo Vallejo es uno de esos ciudadanos indignados que promueven el voto en blanco. Nos cansamos de la corrupción. Nos cansamos que la clase política tradicional en Colombia esté abusando de los impuestos. Y marco, voto en blanco es un voto nulo. Para que el voto en blanco sea válido, solo se puede marcar una de las casillas en la tarjeta electoral. De lo contrario, el voto será nulo. Gracias. Gracias.